Hola a todos, bienvenidos, soy Jessica, yo soy James y estamos en un nuevo combate de Pokémon Uranium contra suscriptores Así que esta vez, bienvenido al canal, debuta en un combate en Pokémon Uranium contra Jessica James Matt, el querido Matt, que tiene un equipo bastante interesante, bastante contrabalanceado Es un viejo conocido de los comentarios, comenta mucho, bueno, hace tiempo que no, pero al principio sobre todo comentaba mucho en los vídeos Al principio de, supongo, cuando se suscribió o tal, daba muchos consejos, muchas tips, la verdad es que siempre se lo agradecíamos Aprovechamos para agradecértelo desde aquí también Y nada, vamos a ver el combate, que es lo mejor que podemos hacer para echarnos unos buenos, un buen momento Combatito contra Matt, segundo intento Sí Se ha quedado el servidor, pero nada, o sea, no hemos hecho nada, hemos visto Hemos visto avariete Sabemos que tiene avariete, no hemos hecho más Vamos a meter las rocas Sí, a ver si ahora se repite el mismo combate Si se repite el mismo combate, vamos a hacer, vamos a utilizar la garra rápida Eso es, ahora saldrá, ahora sí se va a activar la garra rápida, venga, maldita sea Vale, ahí están las rocas No se ha activado Si se ha activado Sí, es verdad, se ha activado, tío, maldita sea, está siendo igual que antes ¿Qué mierda? Pues espero que no acabe igual, porque no hemos visto el segundo Es que no hemos visto su segundo Pokémon, o sea Imaginaos qué mal va Uy, casi meto las trampas rocas otra vez Me habría una rabia que se activase la garra rápida Eso te iba a decir, digo, pero llegas a meter las trampas rocas Y se activa la garra rápida Seguro Seguro que se activa A ver si se activa ahora y le metemos el rugidito Que ha sido la novedad de hoy Que bueno, no la hemos podido usar mucho Cuando la hemos usado a molado Pero bueno, no la hemos podido usar mucho Ya nos lo estáis diciendo a algunos Que os habéis llevado una sorpresa También con el rugido de Garariul Eso, justo A los que les ha dado tiempo Algunos no les ha O sea, algunos no os lo habéis dicho Pero combates que no hemos terminado Con lo cual no lo veréis Nada, vamos a hacer lo mismo de antes Ahora igual cambia Porque ya se sabe lo que ya hace Igual no se esperaba que lo fuéramos Antes hemos llegado a que ha salido Nucleon Ha matado a Variete Y ahí se ha terminado Entonces digo que ahora igual cambia Ahora igual pone un counter, ¿sabes? Lo bueno de repetir combates también Cuando no se ha visto mucho Es que te ha dado tiempo en tu ir Eso es, míralo La primera estrategia y cambiar ¡Oh, Garariul! ¡Oh, Garariul! Vienen las rocas, ¿eh? Y al final tenía un Garariul Que decía yo en el otro combate Que me estaba confundiendo con Variete Y le llamaba Garariul Al final lo tenía Es verdad ¡Estela! Bueno, yo creo que vienen las rocas Estela, ¿qué? Pero no tenemos nada contra él Nada, me va a meter a Arquiles y ya está Sí O sea, poca broma Va a meter las rocas Por lo menos Arquiles no se las va a comer Miremos el lado positivo De nuestro poderoso dios Arquiles Y ahora está Batiete Está vivo ahí Vale, cabeza y hierro Bueno, pues nos ahorramos Nos las ahorramos Sí Bah, te quemaste Urlancaste Igual vas probablemente a morir ahora Sí A no ser que cambies Yo si fuese él lo sacrificaría Sí, porque Bastante ha hecho Claro Nos ha quitado a Arquiles Hago lanzallamas Sí Venga Sí, porque si cambia El siguiente se lleva un lanzallamas Yo no creo que lo cambie Yo si fuese Y si no, pues aseguramos La matanza Yo si fuese él lo dejaría Vale Porque ya quemado Poco le va a servir Salvo que quiera meter las rocas O algo Estela ¿No hemos peleado algún día también con un Pokémon que se llamaba Estela? Que empezamos los dos Estela El primer día, a lo mejor Bueno, yo creo que es parte de tu profecía No lo sabéis Pero sí, sí Se lo he soñado Hombre, a ver Yo cada vez que veo algo que se llama Estela Grito Estela O sea Es que eso me suena Pero eso lo hago mucho Ya, pero A lo mejor es una señora que se llamaba Estela O una película O yo qué sé ¿Qué conocido tenemos en común que se llama Estela? Bueno, yo qué sé Yo no conozco a nadie que se llama Estela Yo creo que es un Pokémon Estela Estamos locos No sé Bueno Vale Acararibra ha muerto, ¿no? Sí Vale, por favor Queremos ver más Pokémon Queremos ver más combates Queremos que no caiga No vale haber llegado solo al segundo, tío Venga, que salga algo Vamos, vamos, vamos Vale Zeus Electruxion Vale, aquí sí que no lo matamos De un Tierra Viva, ¿vale? Así que hay que cambiar Voy a poner a Metalinks Venga Hagamos uso de nuestra estrategia Sí Y ahora de un Oja Buda yo creo que sí que lo mata Sí, vamos a decidir qué hacemos Oja Buda, ¿no? Oja Buda Él va a mega evolucionar, mete la lluvia Yo metería Oja Buda ¿Crees que lo matamos? Si no lo matamos, lo vamos a dejar ahí Yo creo que lo va a cambiar Para empezar O sea, yo predigo que lo va a cambiar No sé a quién Pero Yo creo que lo va a cambiar Si es Variete, sí que vivo Pues eso, igual viene Variete Entonces, yo lo que voy a hacer Va a ser meter Oja Buda Vale Y que pase lo que tenga que pasar Vale Luego ya si viene Variete Es que tampoco sabemos qué más tiene, ¿sabes? Como Nighting Preview Madre mía, chaval Que nos mata Mata de otro Pues a lo mejor lo deja ¿Cómo es posible? Sí, sí lo va a dejar Pero nos mata de otro ¿Cómo es posible que nos mate de otro, tío? Bueno, minimum damage 78, 150 No, no, no No nos mata, no nos mata de otro Iki Vale, ese se va a quitar toda la... La mitad de la vida Con las locas Hoja Aguda No va a quitar nada Bueno Le desgasta Que es lo importante Y ahora Daikatuna, ¿no? El poder de la tuna Que tenemos la lluvia puesta Tenemos a Quaget Y si hace algo fuego Lo resistiremos por la lluvia Y es daño neutral Eso es Porque... Yo creo que el poder de la tuna nos va a ayudar Sobre todo contamos con el poder de la tuna Eso es importante Nos hace mucha ilusión cuando lo ponéis vosotros en los comentarios Sí Para mí, personalmente Respiro Vale Luego llega James y me dice ¿Sabes que han puesto el poder de la tuna en los comentarios? Vale, somos más rápidos Sí ¿Meto cascada o danza espada? Voy a meter danza espada No nos va a atacar Sí, no nos va a atacar Vale Me fío en tus predicas Danza espada Las mías nunca aciertan y las tuyas Sí, así No nos va a atacar Y vamos a ser más rápidos Y si nos ataca lo vamos a resistir Vale, eso sí que te creo Sí Yo creo que... Y somos más rápidos Somos más rápidos por la lluvia No, yo creo que se queda... No lo sé No sé, pero... Está tardando... Si esto fueras tú Si estuviéramos echando un showdown Diría que se va Bueno, a ver... A ver si no se termina, tío A ver, si conseguimos dejarlo Tendremos a Ikatuna bajo lluvia Con el ataque subido Claro, para que contra este no hacemos nada Bueno, pero tenemos un cabeza hierro ahí Con el ataque subido No, no, pero lo resiste Lo resiste por cuatro, además Hay que cambiar Jope Pues saca metadín Sí, eso es Aunque... Bueno, es que claro Otro surf nos mata Claro ¿Y por qué no seguimos con Ikatuna Y vemos qué hace él? A lo mejor le fincheamos En todo caso yo haría cascada 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 Nos va a hacer trueno, eh Sí Somos más rápidos O sea, se va a comer el cascada con lluvia Y con danza espada, ojo O sea, le va a quitar bastante No lo mata, ya os digo No, no Bueno, pero... Sí lo mata, sí lo mata, chaval Ikatuna El poder de la tuna Esto es el poder de la tuna Bueno, deja de llover Pero bueno, ya bastante Ya nos ha servido bastante Este combate se sube ¿Cuántos van? Tres Le quedan tres Y uno es Pahai Que se va a comer las rocas Y no va a venir ahora Ah, vale El aire acondicionado acaba de encenderse Nos hemos quedado en plan otra moto Vale, Birdie Oh, el amigo Gelin Gelin Vale, aquí que cambiar Hombre Tenemos el ataque subido, es verdad Nos arriesgamos Pero es que tenemos ¿Qué lo hacemos? A cero Lo resiste los dos Por lo mismo Pues mira, vamos a tener que perder el lanza espada Cambiamos Y si cambiamos, ¿qué sacamos? ¿Arquiles? Sería lo suyo A ver, podemos sacar Arquiles O meter un tortazo fuerte Cuida, cuida Que si sacamos Arquiles Le damos clorofila O sea, tiene clorofila Es verdad, es verdad, es verdad Nada, voy a atacar Voy a intentar quitarle todo lo posible Cascada o cabeza hierro Da igual En el fondo Voy a hacer Uh, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha pillado eso? Voy a hacer cabeza hierro Pero no a señar Digo, voy a atacar a hierro Y he hecho cascada Se ha aumentado con el zoom Y me ha dado miedo O sea, pero lo que quita Daikatuna, ¿eh? Y todavía Ah, gigadrain Pero resistimos No, no, esto es neutral Esto lo resistimos Claro Sí ¡Uuuh! ¡Madre mía! Tío, ¿cómo pega, macho? Maldito Daikatuna Bueno, lo vamos a dejar ahí, ahí, ¿eh? Sí, lo voy a... Ahora no se va a coger tanta vida Cascada, cascada Cascada, sí Al igual flinchea Estaría súper bien que flincheara Buah, sería la crema Si lo flinchea lo ganamos Guay, a ver Vamos flinche 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 Oh Vale Bueno, ahora se supera muy poquito Eso es ¿ Lo has dejado vivos? Ah, no Tom, no Qué eskusto Es imposible, vamos ¿Qué? Sería imposible Vale, a ver Núcleon o Arquiles Eh... Sacanúcleo ¿Seguro? Venga Sí ¿Arquiles está mega evolucionado? Eh... No lo sé Probablemente no Bueno, vamos a tirar de hipervoices Falta uno que no sabemos quién es Sí, porque Pajai está vivo Pero vamos, si viene Pajai, si deja este muere Si viene Pajai muere Y queda el tercero, que no sabemos quién es Me está gustando este combate Yo creo que se sube ya, ¿no? Sí, 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 este ya se sube Aunque quede interminado Pero se ve que va a ocurrir con el combate Pero si se termina, mejor Sí, por favor Igual está pensando, retira Ovejita, ah, claro, claro Es que sí que vivo, he puesto aquí, vivo Estabas mirándolo, pero no has contado con las letras Ah, entonces Ahora muere Pajai, Helin y otro, ¿no? Eso es Lo ha sacado para que muriese Sí, y saca algo Porque sabe perfectamente que no lo ha aguantado A lo mejor saca un acero Bueno, acero tenía a Garariul, ¿no? A lo mejor tiene dos acero Nosotros tenemos a Garariul y a Katuna Iki, no No, saca a este Bueno, pues va a morir Sí, voy a hacer hipergoides Claro O sea No tiene sentido que cambiemos Las cosas como son Somos más rápidos Si tiene algo prioritario Moriremos Sí Pero no creo Bozarrón, nada Y le queda uno Sí Bueno, nos queda Gelin y uno Eso es Le queda Gelin y uno Bueno, Gelin está en las rocas Sí, Gelin está muerto Y queda saber quién es el último Te imaginas que Esto nos ha ocurrido en otro combate ¿Crees que será Orani? Trip Vale Es el maldito El fósil Este aprende giro rápido Para quitar las rocas, por cierto Para el que no lo sepa Ah, sí Voy a tirar de Bozarrón Yo no creo que sea más rápido Esto que nosotros No, igual está muerto con todo el equipo Esto es hielo roca, además Ah, canto helado En cualquier caso Aunque nos mate a Nucleón Que lo aguanta Está hecho Sí, se acabó GG Bueno, aún tiene que morir Gelin, eh Ya, pero entre las rocas Sí, sí, sí Nucleón, Arquiles Con combustión prioritario Hombre, sí, sí Pero quiero decir que aún no está GG Aún tiene que morir Bueno, vale Está GG Es que hay gente que dice GG En plan cuando ya se ve claro Que cómo va a terminar el combate Metodologías, eh Birdi, sí Bueno, por lo menos Habremos terminado un combate más Eso sí que me alegra Sí, tío, eso me alegra muchísimo Muchísimas gracias, Matt Matt, muy bien Ha sido un placer Será de los últimos que echemos hoy Ya son las nueve y media Que es la hora que dijimos que terminábamos A lo mejor le convenzo para echar uno más Ahora comentamos el combate Hasta ahora Chao Pues nada, ahí lo habéis visto Nos hace bastantes predicciones Pero bueno Yo creo que le tenemos un poco presionado Todo el combate Tenemos las rocas puestas Y yo creo que se decanta mucho Cuando conseguimos con el Ectrucho Matarle a... O sea, con Daikatuna Matarle a Ectrucho De un cascada Claro, que está bufado por el lanza espada Y bufado por la lluvia Y a pesar de ser poco efectivo Las defensas de Ectrucho No son suficientes Para aguantar el cascadazo Que le mete Daikatuna Claro, porque Ectrucho Tiene muy buena defensa especial Pero física... La verdad es que no se sorprende De todas formas Que le matara Sigue siendo sorprendido Al ser poco efectivo Claro Las rocas le hicieron daño residual También Pero bueno No deja de ser un Pokémon starter Mega Tipo agua Que resiste el golpe Y bueno Tipo agua y eléctrico Habla más de lo bueno que es Daikatuna Que de lo... Sí, que... Que de lo flojo Que de lo flojo que pudiese ser En todo caso Ectrucho Jamás, jamás Luego... También hace muy buen papel Daikatuna contra Helling De hecho si no llega a tener Gigadrain Habríamos podido también quitárnoslo de enmedio Un Pokémon planta eléctrico Siendo un Pokémon agua Y... Pero bueno Con el Gigadrain consigue resistir Y luego ya sale Nucleon Y sweep, sweep, sweep A todo el equipo que le quedaba Es una pena que no podemos ver al fósil Que no sé cómo se llamaba ahora El fósil elefante Nunca lo llegamos a saber Pero lo llamamos fósil El fósil elefante hielo Que es bastante bueno Y es una pena no haberle visto en acción Bueno, tampoco te creas que es una pena Que si no te da mucha caña Bueno, bueno, bueno Nos gustan los desafíos Nos gustan los retos Así que nada, Matt Muchas gracias por haber participado Ponnos en los comentarios Qué te pareció el combate Qué estrategias tenías Qué fue lo que te sorprendió Lo que no te sorprendió Y qué estabas pensando Luego ya este será en principio El último de los combates Contra suscriptores No para siempre No, no, no Pero sí que ahora Por una temporada Eso, vendrá un espacio En el que nosotros Como, a ver Yo creo que es obvio Pero muchos yo creo Que no os lo llegáis A pasaros por la cabeza Que nosotros evidentemente No vivimos juntos No compartimos espacio Ni agenda O sea, nosotros tenemos Nuestras obligaciones Y nuestras historias Independientemente El uno del otro Por lo tanto No vivimos de esto Eso es Entonces es difícil Encontrar un espacio En el que tengamos Toda la tarde libre los dos Y que tengamos disposición De un habitáculo Una habitación Un sitio Lo que sea Con tecnología Con wifi Con todo bien O sea, con todas las condiciones Óptimas Para poder echar los combates Contra vosotros Por eso vienen Tan de vez en cuando Y por eso ahora Prevemos Por lo que vienen Nuestras vidas En el futuro próximo Que no vamos a encontrar Tan fácilmente los espacios En cuanto los encontremos Vamos a hacer Combates contra los scriptores Porque nos encantan Nos lo pasamos genial Y creemos que es un contenido bueno Para el canal Que además nos da interacción Con vosotros Que es algo Yo creo Muy valioso Pero lamentablemente Es eso Vamos a estar una temporada Sin poder encontrar ese espacio Según prevemos No obstante Estamos ya pensando Igual ya ha salido Alguna información al respecto A lo mejor ya hemos cascado algo Porque también ya sabéis Que nos escapa todo Igual ya lo hemos anunciado Lo que sea Pero estamos pensando alternativas Para poder mantener Un poco el competitivo En Pokémon Dramium A pesar de no De no disponer De estos espacios Para que combatéis Directamente contra nosotros Si no hemos dicho nada Simplemente decir Que tendréis un papel Muy importante Eso es Así que nada Esperamos Nos hace mucha ilusión Esa parte Esa novedad En el canal Espero que salga bien O que esté saliendo bien Si ya está pasando Creo que no Creo que no Estas continuidades temporales De YouTube Son muy complicadas Ahora nos hablamos Del pasado El futuro En fin Lo que sea En fin Ha sido un placer De momento Estos tres torneos Estos tres encuentros De combates contra suscriptores En Pokémon Dramium Nos lo hemos pasado muy bien Lamentamos Profundísimamente Los combates incompletos Los combates incompletos Los suscriptores Que no habéis podido combatir Contra nosotros Porque no haya habido tiempo Porque se ha ido el servidor Porque nos salíamos desconectados Nos salíais desconectados vosotros Lo que sea Insisto Habrá más oportunidades Yo no esperaría sentado Pero habrá más oportunidades En el futuro Seguro Así que nada Espero que lo estéis disfrutando Como nosotros Si es así Recordad que podéis suscribiros al canal Darle al like Al vídeo Dejar un comentario Y compartirlo O lo que queráis Y nos vemos en próximos combates Contra suscriptores En Pokémon Uranium Adiós Bye bye